El mundo desde el aire. Irlanda del Norte, Reino Unido. A continuación... De los montes de Morne hasta la isla de Debenis. Nuestro viaje empieza entre las nubladas cumbres de los montes de Morne. Desde ahí viajamos al lago Stranford y a la ciudad histórica de Killilay. Después nos dirigimos hacia Belfast, donde descubrimos algunos de los lugares más impresionantes de la ciudad. A continuación, vamos al castillo de Carrickfergus antes de introducirnos tierra adentro hacia el lago Ney, el mayor lago de agua dulce de Irlanda. Luego viajamos a la costa de Antrim, donde veremos uno de los lugares naturales más famosos de Irlanda, la Calzada del Gigante. Tras una breve visita a Portras, descubrimos más ruinas antiguas a lo largo de la costa. Y desde Derry, una de las últimas ciudades amuralladas que quedan en Irlanda, terminamos nuestro viaje en el monasterio de la isla de Debenis, con más de mil años de antigüedad. Situadas sobre el mar de Irlanda, estas escabrosas montañas y estas exuberantes y fértiles laderas han alimentado la imaginación de innumerables generaciones. Las nieblas que suelen rodear estos picos no hacen más que realzar el misterio de la región. Los húmedos vientos marinos forman esas nubes orográficas cuando el aire se ve forzado a ascender rápidamente por las laderas. Más que tratarse de un mero paisaje, los montes de Morne han dado forma a la vida de esta zona. También se dice que sirvieron de inspiración para la novela de C.S. Lewis El león, la bruja y el armario. Más recientemente han sido escenario del rodaje de la popular serie Juego de Tronos. Esta pequeña y compacta cadena se prolonga casi 15 kilómetros, con 850 metros de altura máxima. Aún son populares los cuentos de contrabandistas de los siglos XVIII y XIX que atravesaban los Morne transportando tabaco y seda. Su ruta era tan utilizada que el sendero aún existe a día de hoy. Sin embargo, siglos de agricultura han tenido un gran impacto en la vida de esta región. Los planes para declarar la zona el primer parque nacional de Irlanda del Norte se han topado con la resistencia de algunos lugareños. Más de mil agricultores se encargan de las tierras dentro del límite propuesto, con parcelas más pequeñas y numerosas que en ningún otro lugar de Europa. Nuestro viaje continúa hacia el lago Stranford, el mayor brazo de mar de todo el Reino Unido. Con cada marea, 350 millones de metros cúbicos de agua pasan por un estrecho canal de tan solo 500 metros de ancho. Los primeros habitantes llegaron hace 9.000 años y la pequeña comunidad de Killileigh lleva siglos en este lugar. La ciudad prosperó como estación de transportes y su molino de lino se convirtió en parte crucial de la economía de Irlanda del Norte a principios del siglo XX. El mayor icono de la ciudad es el castillo de Killileigh, probablemente la fortaleza habitada más antigua del mundo. La estructura original fue construida a mediados del siglo XII por John de Corsi, el conquistador normando de la región. Por supuesto, ha experimentado restauraciones con el paso de los años. Los elevados torreones e incondicionales almenas se diseñaron siguiendo el estilo arquitectónico de un castillo francés. Con más de 40 kilómetros de longitud, el lago Stranford está salpicado de islas, calas escondidas, afloramientos rocosos y ensenadas resguardadas. La construcción de barcos y la pesca fueron antaño industrias locales esenciales. En la actualidad, tanto residentes como visitantes disfrutaban de los numerosos clubes náuticos y regatas de la zona. Se dice que el patrón de Irlanda, San Patricio, navegó por esta agua en el año 432 después de Cristo, trayendo la cristiandad y cambiando para siempre el curso de la historia irlandesa. Hoy en día, esta vasta zona de extensiones de arena es una de las tres únicas declaradas en Reserva Natural Marina en Reino Unido. Repleta de gran variedad de fauna, sirve de criadero a miles de aves marinas migratorias. Al otro lado de las orillas septentrionales, descubrimos una joya escondida entre los árboles, la casa de Mount Stewart, antaño el hogar de los marqueses de London Derry. Cuando Edith Bain Tempest Stewart se casó y entró en la familia en 1899, lo que la afligión no fue la sencillez de la casa, sino la extensión de verdes prados que la rodeaba. Se dice que en la década de 1920 transformó la finca sin escatimar en gastos. El resultado es uno de los jardines más hermosos de Europa. Siguiendo el consejo del principal horticultor de la época, reunió una cantidad inigualable de plantas raras y exóticas. Aunque su estilo sea principalmente mediterráneo, su característica más conocida es claramente irlandesa, el jardín de tréboles, con sus podas ornamentales y una mano roja, un antiguo símbolo gaelico de la provincia de Ulster. Las marismas nutrieron su verde tierra de hadas, como ella lo llamaba, hasta la década de 1950, cuando lo donó al Fondo Nacional para la Preservación Histórica, para que pudieran disfrutarlo las futuras generaciones. Sus amados jardines son también su lugar de descanso final, aquí, en el cementerio familiar, junto al lago artificial. A día de hoy, Mount Stuart es uno de los jardines más visitados de Irlanda del Norte y ha sido nominado como Patrimonio de la Humanidad. Al otro lado del lago, frente a Mount Stuart, se encuentra una estructura de 41 metros de altura conocida como Torre Scravo. Esta réplica de las torres de vigilancia escocesas, ubicadas en la frontera, se construyó en su totalidad con dolerita y arenisca tomadas de la colina de Scravo. Conmemora una de las figuras públicas más queridas de Irlanda, el tercer marqués de London Derry. Charles William Bain fue general durante las guerras napoleónicas y un distinguido diplomático. Pero son la bondad y generosidad que demostró hacia sus súbditos durante la gran hambruna, por lo que es más admirado. El marqués murió en 1854 y la torre fue erigida en su honor tres años después. Nuestro viaje nos se lleva ahora al este de la capital, Belfast, hasta la kilométrica avenida del Príncipe de Gales. Aquí encontramos la finca de Stormont State, donde se han tratado durante décadas los asuntos políticos más apremiantes. Los planes para su construcción comenzaron en 1921 para albergar en ella el recién establecido gobierno de Irlanda del Norte. Stormont se abrió oficialmente en 1932. Mide exactamente 365 pies de ancho, uno por cada día del año. El ondulante césped, los parterres y los sinuosos senderos forestales que rodean la finca ofrecen a ocupantes y visitantes un marco silencioso para un tranquilo paseo por su terreno. En la actualidad, Stormont constituye un orgulloso símbolo del gobierno. Y al otro lado de la ciudad, en el corazón de Belfast, encontramos dos inverosímiles iconos industriales. Apodadas cariñosamente como Sansón y Goliat, estas grúas pórticos se han convertido en elementos fijos de la conciencia colectiva del Belfast moderno. Dominan el perfil de la ciudad y representan un comercio vinculado en cierto modo a casi todas las familias del lugar. Fue una industria que comenzó a principios del siglo XIX. Por aquel entonces, la ciudad se había convertido en un importante puerto de mercancías y el establecimiento del gigante de la construcción Harlan and Wolf en 1861 catapultó a Belfast hasta un nuevo nivel de éxito global. La primera grúa, Goliat, se terminó en 1969 seguida de Sansón, la más grande de las dos en 1974. Fueron unos logros monumentales. Con un peso de 760 toneladas, su capacidad de carga acumulada es una de las mayores del mundo. En 1995, Sansón y Goliat fueron declaradas monumentos históricos y objetos arqueológicos. No obstante y a pesar de todo esto, forman parte de un legado aún mayor. La flota completa de White Star Line incluido el funesto Titanic se construyó aquí. El éxito de la ciudad condujo a un boom de la construcción y a un legado de gran arquitectura. La iglesia de los marinos de Sinclair construida en 1857 es ejemplo de ello. Pero Belfast tiene raíces que se remontan siglos. El estatuto original de la ciudad data de 1613. Continuó creciendo y en 1888 la reina Victoria le concedió el título de ciudad. El ayuntamiento fue construido para celebrar este galardón. Con su fachada de piedra de Portland y su gran cúpula de cobre este edificio acabó convirtiéndose en uno de los emblemas más conocidos de Belfast. Otro tesoro es el reloj conmemorativo del príncipe Alberto. La torre de estilo gótico se erigió en 1865 y tiene vistas a la Custom House el principal lugar al aire libre para conciertos y entretenimientos callejeros. Pero para eventos en el interior la ciudad cuenta con el nuevo y prestigioso Waterfront Hall terminado en 1997. Estos proyectos de reurbanización se han llevado a cabo durante una nueva era de arquitectura moderna lo que ha demostrado la determinación de Belfast de avanzar hacia el futuro sin olvidar que los siglos pasados no quedan tan lejos. Viajamos al norte atravesando la bruma hacia la ciudad de Carrickfregus. Es aquí donde encontramos las antiguas ruinas del castillo de la ciudad. La fortaleza estuvo en funcionamiento durante siete siglos y medio lo que la convierte en la guarnición activa durante más tiempo en Irlanda. Fue construida originalmente en 1177 por John de Corsi. Las preocupaciones por su creciente poder llevaron a arrebatárselo en 1205. Sin embargo, su sustituto, Hugh de Leysi, generó tanto antagonismo hacia la corona que de Corsi recuperó su puesto. Así comenzó una larga y tumultuosa historia que atravesó numerosas adiciones y reformas con el paso de los años. El castillo dejó de utilizarse en 1928 y a día de hoy sigue siendo una de las atracciones más fascinantes de Irlanda del Norte. La bruma se disipa a medida que nos introducimos tierra adentro y dejamos a Trasbelfas para dirigirnos a nuestro siguiente destino, el lago Ney. Con 29 kilómetros de largo y 7 de ancho, es el mayor lago de agua dulce de las islas británicas y el tercero de Europa. La leyenda dice que el mítico gigante de 16 metros, Finn Macul, creó el lago Ney cuando sacó un puñado de tierra para arrojársela a su rival. Cerca, el Aeropuerto Internacional de Belfast, conocido como Older Grove, comenzó como lugar de entrenamiento para el Real Cuerpo Aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Fue la sede exclusiva de la Unidad de Reserva Especial de Irlanda del Norte, 502 Escuadrón de la Real Fuerza Aérea, hasta que el aeropuerto fue reestructurado para incluir vuelos civiles y comerciales en la década de 1960. En la actualidad, más de 5 millones de pasajeros utilizan este aeropuerto cada año. El lago Ney lo formaron hace 20.000 años glaciares que se derritieron al final de la última edad de hielo y ocupa aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. Esta enorme fuente de agua para Belfast ha sido parte primordial de la vida en la zona circundante. en 1976 fue reconocido como humedal de importancia internacional para ayudar a garantizar su protección para las futuras generaciones. Si continuamos tierra adentro, encontramos un resto intrigante de la historia antigua de Irlanda. En la década de 1930 se encontraron enterrados bajo la turba monumentos megalíticos que se remontan miles de años. Los círculos de piedra de Bigmore oscilan entre los pocos centímetros y los casi dos metros de altura. Cada anillo de piedra parece formar parte de un patrón. Hasta ahora se han descubierto siete círculos y nueve líneas y excavaciones recientes han revelado enterramientos en algunos de los montones de piedras. Los expertos tienen varias teorías respecto al origen y el significado de los monumentos. Una posibilidad es que el lugar sea un observatorio lunar empleado para calcular fechas. Para algunos las líneas parecen marcar los límites de los campos y podrían ser anteriores a los círculos. También se piensa que las estructuras se erigieron como parte de un ritual para devolverle al suelo su fertilidad. Fuera cual fuera su propósito estos monumentos siguen siendo un recuerdo enigmático de la historia antigua de este país. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el norte a la maravilla natural más famosa del país la Calzada de los Gigantes. Este llamativo paisaje ha inspirado la imaginación de la gente durante siglos. Según la leyenda popular el gigante Finn McCull construyó la calzada para no mojarse los pies al cruzar el mar de Irlanda hasta Escocia para enfrentarse a su rival Benandoner. Pero perdió el coraje y huyó de vuelta a casa con su archienemigo persiguiéndolo implacablemente. En una astuta estratagema la mujer de Finn una le disfrazó de bebé. cuando Benandoner vio al enorme niño huyó aterrorizado pensando en la idea de encontrarse con el padre de un niño tan gigantesco y rompió la calzada en mil pedazos presa del pánico. Una explicación más plausible para su creación es la que cuentan los geólogos. Hace 65 millones de años la lava de erupciones volcánicas cayó sobre una superficie calcárea. Se formaron grietas en las piedras que se enfriaban lentamente y con el paso del tiempo el agua que fluía esculpió las magníficas formas que vemos hoy. Las 40.000 columnas encadenadas pueden tener hasta 8 lados pero lo más común es que tengan 4 o 5. No obstante una actividad popular entre visitantes es la búsqueda de las pocas que cuentan con solo tres lados. Este monumento natural lleva siglos atrayendo a visitantes. Tras un periodo en el siglo XX en el que había que pagar para entrar la calzada de los gigantes se transmitió al Fondo Nacional para la Preservación Histórica para garantizar de nuevo el acceso gratuito al público. En 1986 fue declarado el primer patrimonio de la humanidad de la UNESCO de Irlanda. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica siguió adquiriendo terrenos adyacentes y a día de hoy cuenta con 70 hectáreas de zona costera del mayor interés turístico en Irlanda del Norte. Continuando por la costa de Antrim en lo alto de un escarpado acantilado de basalto se encuentra el misterioso castillo de Dan Luz. Los restos sugieren que algunas partes datan del siglo XIV. fue arrebatado a mediados del siglo XV por los McDonald's que aún son los propietarios. Excavaciones recientes de la zona circundante han revelado una ciudad comercial extremadamente bien preservada que se remonta a principios del siglo XVII. Se encontraron calles empedradas, tallos de copas de vino e incluso cierres de vestidos, todos signos de la prosperidad de la que se disfrutó aquí. Pero fue la ausencia de un puerto comercial cercano la que condenó el asentamiento al fracaso. En la base del acantilado se encuentra la caverna conocida como la Cueva de la Sirena. La leyenda cuenta que una pareja de enamorados fugados encontraron aquí su trágico final cuando su barco se precipitó contra las rocas. Se dice que el fantasma de la chica vaga por la torre de la prisión con vistas al mar. Al igual que la Cueva de las Sirenas, los arcos y las columnas de la costa han sido tallados por los elementos. Los depósitos de caliza blanda que han desaparecido de la mayor parte de Irlanda con el paso de los milenios han sobrevivido aquí bajo un caparazón de roca volcánica. En algunos lugares la lava los ha erosionado hasta dejar al descubierto capas de más de 300 millones de años de antigüedad. Al continuar nuestro viaje por la costa norte llegamos a esta península de un kilómetro de largo y a Portras. La ciudad comenzó como un pequeño pueblo pesquero pero se transformó en un destino turístico junto al mar con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. celebran una fiesta anual en honor del pirata escocés Tavis Du quien defendió a Portras de ataques enemigos en el siglo XIV. Si seguimos hacia el oeste por este dramático y variado litoral encontramos uno de los edificios históricos más preciados de Irlanda del Norte el templo Massenden. La estructura lleva ubicada sobre un acantilado de 36 metros de alto desde su construcción en la década de 1780. Inspirado por el templo de Vesta en Tívoli junto a Roma sirvió como biblioteca estival para su propietario Frédélico Gastus Herbi el cuarto conde de Bristol. Más alejadas de la costa se encuentran las ruinas de su palacio y antaño se encontraba en el centro de una gran finca. Herbi fue muy controvertido para su época debido a su apoyo declarado a la igualdad religiosa aunque se ganó el respeto de numerosos líderes religiosos de Irlanda las continuas tensiones acabaron desalentándole. Al partir hacia Europa pasó sus últimos días en Italia donde fue encarcelado acusado de espionaje. Pero el legado y el amor por la arquitectura del conde permanecen eso sí por los pelos. la costa se ha erosionado nueve metros desde la construcción del templo y éste estuvo peligrosamente cerca de caer al mar. Para tranquilidad de los miles de visitantes anuales en 1997 se llevó a cabo un enorme proyecto para estabilizar el acantilado. Las condiciones suaves y húmedas de este interminable paisaje garantizan exuberantes colores verdes todo el año. El moderado clima marítimo de Irlanda del norte produce temperaturas medias de entre 3 y 18 grados. No es de extrañar que la ciudad actual de Derry sea uno de los asentamientos habitados más antiguos de Irlanda. El término Derry viene de la antigua palabra irlandesa que significa robledal rodeado de agua. Los robledales eran sagrados para los antiguos celtas y desde entonces perduran las leyendas sobre estos árboles. Tras la conquista y colonización inglesas de la región a principios del siglo XVII se construyeron estas gigantes murallas de piedra para proteger a los recién llegados de los ataques. En 1613 el rey Jacobo I de Inglaterra le concedió a este lugar el título de ciudad y lo renombró como London Derry. Aunque ese sigue siendo su nombre oficial es más conocida simplemente como Derry. Hoy en día es la única ciudad completamente amurallada que queda en Irlanda del Norte y uno de los mejores ejemplos de toda Europa. A la altura de los paisajes de Irlanda del Norte se encuentra su espectacular sistema de lagos y aquí se encuentra la última parada de nuestro viaje en la pequeña isla de Debenis en el lago Erne Inferior. Estas son las ruinas del monasterio de Debenis fundado en el siglo VI por San Molleis. Según la leyenda mientras descansaba de su trabajo Molleis quedó encantado por un pájaro cantor. Cuando salió de su encantamiento cien años después el monasterio ya estaba construido. Es una historia mágica que conjuga las primeras creencias cristianas irlandesas con las antiguas tradiciones celtas. La distintiva Torre Redonda es una de las ruinas más antiguas y se remonta al siglo XII. Durante más de mil años este monasterio fue considerado uno de los más importantes de la provincia de Ulster. hoy en día es un monumento espléndido que recuerda la historia de esta tierra antigua y mística. Un lugar perfecto para terminar este viaje. de la vida y a dos y a dos